Estás en Showbeats.cl Estás en Showbeats.cl Ya lo saben, gimnasio Liceo Juan Gómez Milla, ahí en Gran Avenida. Ya lo saben, sábado 30 de agosto, la pandemia, estos enfermos del rap, estamos todos enfermos, hermano. Del rap. Así es. Déjame subirla, déjame subir esta, déjame subirla, y después te hago el pimponeo, hermano. Cabros, ojo con esta información, sábado 6 de septiembre, teatro La Cúpula. Ustedes ya saben, porque se viene tremendo, tremendo evento. Lo que estamos escuchando de fondo, Chisa, from Guten Club. Junto a Like Nuts, Alcoholics más Bednas en la casa. Nada más. Corta. Vamos a tener, eh, alta información, esto está fresquito, ha salido hace muy poco el flyer. Hermanos, también, Teatro Caupolicán, 9 de noviembre, 16.30 horas, Arianna Puello, Zebla D, Rapsus Clay, Calambre, todo esto junto ahí en el Teatro Caupolicán. Ya lo saben, en San Diego, también confirmado, también con entrada, chiquillos, pinchen en los flyers, y van a poder participar por entradas dobles, como siempre. Así que, nada, invitado a todos estos tremendos eventos, también en subterráneo, ¿no? Lo nombraste en antes. Sí, hay muchos eventos que se vienen. 15 de noviembre en subterráneo. ¿Qué hay? Dímelo, compadre. Y también el sábado 6 de diciembre, ya terminando el año, poco a poco, en el Teatro La Cúpula, también. Mobb Deep en la casa. ¡Oh! ¿Cuánto rap, loco? No, para. Cada capítulo de Showbeats, un sonido exclusivo, cada capítulo, un playlist exclusivo para ustedes. Quédense con nosotros, porque ahora, pronto, ya se viene nuestros amigos de Downtown para comentar un poco acerca de su historia. Falta poquito, vamos a escuchar un clásico, hermano. Yo les preparé un clásico a todos los que están escuchando, para que sepan más o menos cómo empezó todo esto. O sea, sin lo que vamos a escuchar ahora, nosotros, ni ustedes ni nosotros, estaríamos acá haciendo esto. ¿En qué estaríamos? ¿En qué estaríamos? No tengo idea. Pero esto realmente es muy interesante, así que póngale baila, oreja, check, atentos con esa información, ¿ok? Están en Showbeats, no se bañan por nada del mundo, cabros, que estamos ahí. ¿Qué significa para ti como MC, como artista? ¿Qué es eso? Showbeats. Showbeats. Para mí, el mejor medio de comunicación del hip-hop chileno. ¡Gira! Muchas gracias. Gran rap en la casa, ¿cómo estáis? Bien, bien, todo bien, hermano. La misma pregunta, hermano. ¿Qué significa para ti, en este tiempo, digamos, lo que tú has podido vivir y conocer? Showbeats. Es una gran herramienta para los MC y para la cultura de rap en Chile, para que se dé a conocer, hermano. Sigan así. Muchas gracias, bro. ¡Pascule la casa! ¿Cómo estás, hermano? Bien, aquí estamos, tranquilos. Todo bien. La misma pregunta que le hizo a Chiquillo, ¿qué significa para ti Showbeats, como artista, como persona, como, qué sé yo, pasting de la cultura del hip-hop? Bueno, me parece que es una buena puerta para los MC, para los productores también de rap, por lo que está relacionado con el hip-hop, para difusión, más que nada. Y, muy bien, que sigan así, ojalá que lo venís más seguido. ¡Jade! La invitación se extiende, ¿eh? Ahora, en la casa, el Godbevel, ahí lo veo. ¿Cuándo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Todo bien. La misma pregunta, hermano, ¿qué significa para ti Showbeats, como medio, como qué sé yo? Bueno, como se dijo, en Gran Avenida, ustedes son la única plataforma que tenemos para mostrar lo que se está haciendo y toda la cultura urbana que hay en Chile hoy en día. Que no tenemos los medios por TV, pero aquí está Showbeats y es la mano que tenemos para demostrarla a la gente. Gracias, gran aporte. Estás en Showbeats. Escuchas, de Kiruza, algo está pasando. ¡Gracias! 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 Genstein Secreto a poses Están pegados todos mis pasos en la acera No es culpa mía si les da la garrotera Si quieres show vaya a ver uno pa'l circo Música de mi bar, ¿no oye tú que eres más listo? Están pegados todos mis pasos en la acera No es culpa mía si les da la garrotera Si quieres show vaya a ver uno pa'l circo Música de mi bar, ¿no oye tú que eres más listo? No me impuesto y se me erizan todos los pelos Escuchando esos temas que escuchaban los abuelos de esta música Y saber que eso es capaz de sacar la habilidad y ponerla en práctica Claro que no, quiero saber de tu arrogancia Es mentira lo que dice, no soporta la cancia Me se aburre de cantarme todos sus temas Y poner la cara de pena pa' saber cómo le suena Este loquillo no sabe de ese estribillo Solo sacarse el pillo cuando le hablan de cuchillo No está en contra de romperte esa jeta Por hablar cosas muy malas sin llegar a alguna meta Si se sabe, son etapas de la vida Cuando son la vieja shepa y la humildad está perdida Pero es simple, con aquello no se transan Son de esos que no alcanzan Tarde vieja en la balanza Estás en Showbeat Ahí estamos escuchando un extracto de Flowwana Música de mi barrio La próxima semana vamos a seguir escuchando acerca de esto Y atentos con esto Así es señores y señores Porque estamos con nuestros amigos Downtown De la casa Un gran aplauso Ya chiquillos, por fin ¿Cómo están chiquillos? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien aquí Bueno Ahí partí mal Complicado Todo bien Bueno Pero no aquí felices Nuevamente en Showbeats Representando Downtown Desde Santiago Centro ¡Poy! Éxale Estamos muy felices De que se hayan dado el tiempo también chiquillos Y que vengan acá A conversar un poco con nosotros A charlar A compartir un poquito de su música Comencemos rápidamente Por allá Presentándose de aquí para allá Y comencemos rápido Con esta historia maravillosa Que es Downtown Mi nombre hermano es Ercas Antiguamente Integrante del grupo Sacerdote de la Rima Ahora Downtown Muy bien Estamos aquí con todo el estilo ¿Por allá? Por allá aquí Origen Beats Ex integrante de Origen Beats Y ahora con mi gente Con mi crew Downtown Muy bien ¿Y por allá maestro? Acá Nico Santi Ex integrante de Extra Y productor de Y director de Extra Clips Ahí encarnaciendo videitos Acá ¿Por allá maestro? Acá Tutorrap También compañero del Nico en Extra Y ahora MC de Downtown Buenísimo chiquillos Muchas gracias nuevamente Demas sueltos antes Pero no habíamos decidido Tomar seriamente la posibilidad De hacer un crew Un grupo Entonces surgió la posibilidad Para sesión maestra La primera sesión maestra Que se hizo en 2012 De presentarnos juntos Y ahí básicamente nació la idea De formar el grupo Ahí le bautizamos Con el nombre Downtown Básicamente como somos todos Del centro Vecinos Y lo escribimos Como el chilenismo De la palabra Downtown en inglés Así que básicamente Así que básicamente es como eso La historia del grupo Buenísimo Ustedes Bueno ya comentaban Que son Muchos de ustedes Pertenecen a otros crews A otros grupos Que en algún momento Ahí de alguna forma Partieron ¿Cómo fue Básicamente partir también Con este nuevo Proyecto Por ejemplo Bueno Personalmente para mí Fue un impulso Como un Una inyección Porque Igual estaba como En un momento desmotivado De De la carrera musical Y fue como una inyección nueva Para Para seguir con la Con todo lo que yo tengo Y siento que tengo que entregar A este movimiento Que creo que es mucho Entonces eso Básicamente El sonido de Downtown Es bien interesante ¿No? Y bien particular también Hay raíces noventeras También hay cosas Un poquito más frescas En ese sentido ¿Cómo trabajan? ¿Cómo es el proceso creativo De ustedes? De Downtown Básicamente ¿Cómo es? Bueno en general Nosotros trabajamos Con Batros Beat Un saludo para él El productor Batros Beat Que más aporta Con el tema de los beats Tiene una influencia noventera Pero a su vez también Está todo lo nuevo El sonido nuevo Bastante Una propuesta Bastante interesante Desde otro punto de vista Eso en general La producción musical También trabajamos con Diegels Con otros productores Que cuando nos llama la atención Algunos de sus beats También trabajamos en ellos Eso en general Eso Y enfocando Aquí toda la parte lirical Lo entretenido Que tiene Downtown Es que La versatilidad de idioma La forma de cantarlo Porque cualquiera puede cantar En inglés Cualquiera puede cantar En francés Pero se rescatan Las raíces Raperas Callejeras Que le da Una autenticidad Y yo creo Que algo único Me podría atrever A nivel mundial Buenísimo Hay algunos trabajos Que destacan Por supuesto Discos Presentaciones Tracks Y entre ellos Bueno La identidad del barrio La gracia La gracia De Downtown Estoy bien Que eso fue como una especie De compilación O como fue ese trabajo En particular La verdad es que La verdad es que La identidad del barrio Fue un trabajo De un año Más o menos Desde agosto del 2012 Que nos juntamos En sesión maestra Hasta agosto del 2013 Trabajamos en el disco El disco contiene Algunos temas Que eran como De las bandas independientes Pero es como Un tema Por cada una De las tres bandas Y el resto Es puro material nuevo Puro material Trabajado Durante ese año Eso A mi me gustó Mucho el trabajo Que hicieron Por ejemplo Con el track Cicatrices Que fue Rodado Básicamente en Chiloé Si no me equivoco En Ancud Buenísimo Bueno nos llamaron Vivía de Castro Así que también Estamos ahí Conectadísimos Un saludo Para toda la gente Que es de Ancud A nuestro hermano Monino Y a toda la gente Que dejamos cariño allá Buenísimo Oye como es eso Por ejemplo De ir a otros lugares Que no sea Santiago En donde el rap Está como también Super centralizado Y todo eso Como Con que se encontraron Se encontraron con más rap Allá Como fue ese proceso También de grabar Un video rap Allá Si mira El tema del video Fue Básicamente sabíamos Que íbamos Pero en el fondo Lo improvisamos Porque no teníamos Conocimiento De las locaciones Ni nada que nos permitiera Como planificarlo antes ¿Cachai? Con respecto al rap allá El rap allá está Igual de vivo Que acá en Santiago Lamentablemente Lo que no tienen Los chiquillos allá Es quizás Los medios Para poder difundir Más su trabajo A nosotros nos sorprendió Harto Sobre todo Porque no esperábamos Que la gente Conociera mucho Lo que nosotros hacíamos Y Sabían harto Nos querían harto Nos estaban esperando También Nos conocimos allá Un grupo de B-boys De chicos Un saludo para los cabros De Ancru Que a mí personalmente Me sorprendió El nivel que ellos tenían Yo creo que podrían estar En cualquier batalla de B-boy Acá en Santiago Y podrían perfectamente ganarla En ese sentido Creo que el rap Ya se está descentralizando Más de Santiago Y Para nosotros fue agradable Darnos cuenta de eso Allá En un lugar tan lejos De Santiago Buenísimo Y Tienen algunas presentaciones También Varias presentaciones Pero tienen algunas Por ejemplo Sobre hardcore Y todo eso ¿Cómo han sido las experiencias Y el feedback También con la gente La gente Responde A lo que uno Está entregando En el escenario Creo que La La presentación Que más disfruté yo Fue la Sesión maestra 2012 La gente Increíble Onda Cada cosa Que tú Tratas de interactuar Con el público Ellos Inmediatamente responden Y No es una sensación Realmente única Y Realmente en cada escenario Que uno se presenta Sale con el corazón Completamente lleno De orgullo Y feliz Las letras De Downtown Son bien variadas También Pero tienen Algunos ejes centrales ¿Me podrían Contar un poco Acerca de ese trabajo También Más a fondo? Bueno En general Dentro del rap Los raperos Cantan Sus vivencias Yo creo que La mayoría Lo hace Cantan Lo que vive El día a día La cultura Que uno Que uno vive Valga la redundancia Toda la experiencia Que uno ha tenido A través de los años El Mostrar El entregar Todo lo bueno Que nos ha dado El hip hop Que ha sido una salida Para muchos Yo creo que para los cuatro Y para muchos Jóvenes Y niños Ha sido Una vía de escape Una vía de escape Que te sirve Para desarrollarte Culturalmente Para formar parte De sentirte Tener una identidad Sentirte parte De un grupo En el fondo Es la vida La vida de nosotros Nuestra vivencia Como te decía Yo creo que Todos los raperos Hacen eso Algunos son un poco Mitómanos Pero bueno Hay para todos los gustos Hay para todos los gustos Y a veces es bueno También jugar Con la actuación Muy bien Bueno Vamos a escuchar Un poquito de música Y seguimos con esta entrevista Por supuesto que sí Venimos también a escuchar Su trabajo Están en Showbeats Esto es Downtown En la casa Vamos a dah ¿ization de esto? Esta Hasta Esta Man Esta 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 ¿Ready? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 de canciones, bueno, los feats fueron con, bueno, Creabixbox, Danko, Eterno Pacto, Elixir de Beats, Pabloque, que también ahí está siempre con nosotros, son 20 tracks, son bastantes. También está Damaris, está Osir, está Visers de la Academia, buenísimo. O sea, está bien contundente, podríamos decirlo así, 20 tracks ahí pegando, pero fuerte en la cabeza y del corazón también. Sí, para mí igual encuentro que un LP es algo que me quedo desde los 90, no voy a decir, yo era chiquitito así, pero casi guagua. En los 90 me acuerdo que antiguamente los raperos americanos, cuando sacaban con cassette y todo el cuento, después los CD, etcétera. Para ello un LP tenía que ser mínimo 15 tracks, que los 15 fueran buenos, esa era la idea. No llegar y tirar un, está bien, le puedes poner un EP, por ejemplo, pero el EP, ponerle tan pocos tracks, le da como también una robustez al trabajo que la hace interesante, bueno, también que tiene una variedad, tiene mucha variedad también el disco, lo que la hace, yo creo, por eso ha tenido una buena recepción. ¿Cómo ustedes podrían definir el sonido que tiene Downtown? Porque al principio yo decía un poco que tiene un poquito de raíces noventeras y tiene otras cosas como más frescas. ¿Qué otras cosas más frescas podríamos ver en este trabajo, en Downtown? Bueno, básicamente como mencionó, el origen hace un rato es más que nada la mezcla de todos los estilos, pues el origen canta más reggae, yo con el Nico éramos como más rap americano, el Erkas tenía más la prosa poco española, entonces en ese sentido ha sido súper misceláneo, si tú me pides que te definas un poco el estilo, para mí sería como raro hacerlo, ¿cachai? Porque no hemos tratado de sentir que tenemos que desarrollar una identidad... Un fluido, básicamente. Claro, básicamente ha sido eso, básicamente hagamos esto y veamos cómo nos sale. También dejamos temas fuera del disco, la identidad del barrio, porque pensamos que no dan como con un perfil de lo que tratamos de mostrar durante ese disco. Lo que queremos hacer con el disco nuevo es más que nada tratar de afianzar nuestro estilo y nosotros mismos a través de la música. Bueno, está buenísimo eso, está muy bien ahí para que la gente que no conoce Downtown empiece ya a chequear ahí de qué estamos hablando. Oye, hay gente que está conectada con nosotros a través de nuestras redes sociales, por supuesto, como siempre, y por ejemplo en nuestro fanpage, en Showbeats, nos pregunta Vicente Ignacio Asenjo, nos dice, una pregunta para ustedes. ¿Qué sienten cuando les nombra la palabra hip hop? ¿Y cuáles son sus expectativas a futuro? Hip hop, me voy a morir con el hip hop, va a ser el que me va a acompañar en mi tumba, espero que me entierren en una tumba, doy el dato. Es una fosa común, salvo si somos puras mujeres, ahí ya no hay problema. Hip hop es algo que viene, no voy a decir de la cuna porque lo conocí bien chico, gracias a mi hermano, pero ya es un estilo de vida, ya uno vibra con eso, desde todo punto de vista, desde la música, desde una vía artística. Ustedes mismos que trabajan dentro de las artes comunicacionales, también forman parte de toda la gran familia que somos, las personas que nos gusta este estilo musical. ¿Por allá? ¿Alguna opinión? También con respecto a lo que pregunta el amigo ahí, hip hop es algo que a ti te acompaña desde que despiertas hasta que te acuestas. Uno generalmente puede ir en la calle solo, con los audífonos o solo, y uno siempre está pensando en rimar, está pensando en crear, está pensando en siempre en inventar cosas. También va con la parte creativa e imaginativa que tenemos cada una de las personas que estamos acá, ya sean MC, ya sean comunicadores, DJs, público, gente que escucha a todas las personas. Eso más que nada. Yo creo que, sumándome también un poquito a esto, el hip hop fundamentalmente, o sea, finalmente, como lo veo yo, también tiene muchas, muchas aristas interesantes, muchas aristas importantes para la vida, pero sobre todo es como una vía de integración y también creativa muy, muy importante. Yo creo que por ahí va también que estemos tan conectados con eso también, ¿no? Porque además de la furia que tiene también el rap, ¿no? Y además el hip hop como tal. La furia, digamos, la furia en todos los sentidos, o sea, desde la rabia hasta la furia por salir al escenario. Y la furia para salir adelante. Y como dices tú, se respira el hip hop, es un estilo urbano que se ve ya desde el graffiti y que se está integrando ya también al nivel profesional. Por lo mismo nosotros para, una pequeña agotación, lo mismo nosotros para los próximos trabajos tanto audiovisual como musical queremos subir de nivel. O sea, si un día llegamos y estamos estancados, ya no estamos haciendo hip hop, ya no estamos evolucionando. Eso. Buenísimo. Sus expectativas a futuro, también ahí el amigo Vicente Ignacio Asenjo pregunta. Sus expectativas a futuro yo creo que dentro del hip hop también, ¿no? Como hip hop, finalmente. Bueno, yo creo que nosotros, yo personalmente el grupo es internacionalizar el rap chileno. Queremos llegar a Europa, somos ambiciosos en ese sentido, llegar a Estados Unidos donde donde queman las papas, donde es más difícil entrar. Pero es un objetivo, ya que a nivel latinoamericano también, que a nivel latinoamericano hay mucha gente que está escuchando rap chileno, un saludo a toda la gente de Perú, de Colombia, de Ecuador y de México. De Argentina. De Argentina, que también se comunican con nosotros, nos dan su apoyo. Y está súper fuerte, mambo rap en este momento. Están de gira allá, con subones. Y están, pero muy atentos a lo que pasa. Ahora es tarea de nosotros llegar allá. Porque no es fácil llevar bandas tampoco para las producciones de allá afuera. Pero bueno, ahí estamos cocinando. Mejor no hablar mucho, muchas cosas, pero estamos dándole. Hay cosas que se están cocinando. Muy bien, eso es lo importante. Ya, vamos a escuchar más música entonces. Recordemos que estamos en Show Beats. Y después, a la vuelta, tenemos una sorpresa en vivo. Seguimos ahí junto a ustedes en Show Beats. Especí, Show Beats. Especí, Show Beats. Especí, Show Beats. J'aimé bien kifé un été en Magdalena Pas c'est pas nous y'en qu'est resté à l'anonyme On te plaît, c'est que c'est trop maravé Toc'o m'excité pendant la journée Parce que dans cette histoire, tous n'ont pas d'accord J'irai avec toi à l'envergine de Corby Cuando me bailabas el hiphop Y'en asis, para estar contigo en tu passage Yo senti, que hacia mi era tu caminar Entendi, que contigo son lo que era mal Yo te vi, cuando me bailabas el hiphop Yo nací, para estar contigo en tu passage Yo senti, que hacia mi era tu caminar Entendi, que contigo son lo que era mal Es el momento de la reconciliación Tú y yo solos aunque el mundo no quiera que estemos juntos Sabes yo a ti te quiero, no miento soy sincero Hoy solo espero que cumplamos todos tus sueños Vente conmigo vida, no voy a fallarte El resto de mis días te juro voy a cuidarte Amarte siempre será diferente Nunca volverá la soledad que hoy tu sientes Y lo siguiente es que aprendamos a ser fuerte Es evidente, somos la pasión que esta presente La gente ardiente, amantes permanentes Juntos tú y yo vemos el mundo diferente Porque es nuestra manera, amarnos sin barrera Vivo la noche entera, loco porque tu me quieras De hoy pa' siempre, solo conmigo durmiera Amor florece y no es solo la primavera Música Hey Ben, debajo de la piel hay una nube Abre los ojos, sale el sol, te descubro Esa pijama tiene abajo un nudo Mujeres que tu aroma deja mudo al mundo Yo ya no dudo más, bien nunca dudé Tu aroma, tu dulzura, un corazón me emborraché Me flequé, se lo que es el amor desde que el mar por ti crucé La vela tesoré, porque así te conquisté Elevé la verdadera bendición de vida Sensación que fue estraviada por un tiempo Esperé casi desesperadamente Iba por un mal camino, pero menos mal Llegaste tarde, pero cierto Llegó el sentimiento a fuego lento Momento de mi vida donde siento El ciento por ciento es felicidad Siento la verdad, fuera de la realidad Mil años luz para volar Música ¡Suscríbete al canal! 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 a mi guaguita que viene en el camino a mi hermano, a mi cuñada eso, básicamente a ustedes también agradecer por la invitación así es, pues muchas gracias a Chau Beats por la invitación, también yo quería aprovechar esto para mandarle un saludo a mi novia, a la gente que me ayuda, que me apoya, a los que me siguen en Extra Clip también ahí con los trabajos nuevos y a todos los que confían y apoyan nuestro trabajo, eso muchas gracias. Y para finalizar ahí quiero agradecerle a ustedes estoy muy feliz de que sigan vigentes, cada vez estamos más jóvenes, estamos como el vino los felicito de verdad por el espacio, creo que cada vez es mejor es más cómodo estar acá y de verdad, nos conocemos hace años ya así que muchas gracias, de corazón esto va para siempre y a mi familia también, a mi hermano allá en Francia, a mi mamá a mi sobrino que nació hace poquito y a toda la gente, todos los grupos que nos conocen y nuestros amigos del barrio por supuesto. Oye y para para despedirme yo, avisarle a toda la gente que dentro de un mes y medio más se viene nuevo video. Déjale, déjale exclusivo papá. El barrio no miré, nuevo video estamos terminando de filmar y eso se viene entretenido con una propuesta totalmente diferente. Bacán, bacán, hay harta información entonces como ustedes ya saben, ahí estamos con nuestros queridos amigos de Downtown de la Casa yo los quiero felicitar por todo el trabajo, por supuesto, muchas gracias por estar acá y nada, nos volvemos a encontrar por ahí como siempre, en alguna tocadita de evento o por supuesto acá también está que es también en su casa, así que gracias por todo. A ver hermano. Mucho hermano. Gracias hermano. Ok, nosotros nos vamos, ha sido un placer estar junto a ustedes una semana más recuerden hoy día por horario especial por el mundial, salimos un poquito antes de las 2 a las 4, la próxima semana ya retomamos de las 4 a las 6, seguimos continuamos en vacaciones y hasta más no poder esperamos, así que tenemos muchas cosas que hacer, nuestra agenda ya está en showbeats.cl, también en nuestras redes sociales, chequen la información también ahí y algo muy interesante, muy importante, muy bonito que quiero decirle es que ya están saliendo poco a poco nuestra línea de poleras showbeats que ya pueden chequearla ahí en showbeats.cl ok, para que pidan la suya y la primera patita se va a los breakers con un tributo básicamente de showbeats.cl a los cabros del break, ok, hay mucha más información, hay nuevo vídeo de motas foncas, también está el programa pasado de mutante style absolutamente completo, también pueden encontrar como ya dije en la agenda los próximos eventos y además ahí siempre estamos sacando destacados como cosas de The Foreign Exchange que va a estar también ahí en noviembre, están los beats de utópico, hay mucha información interesante nosotros nos encontramos por supuesto que sí, además de este espacio 24-7 en nuestras redes sociales, soy Leo Germán, Marcelo González, Dusk Picture y somos Show Beats Crew hermano, ahí están, más fuertes que nunca, chau. Los sonidos y la ciudad nos vuelven a encontrar, durante dos horas viajamos por lo más Profundo de la cultura urbana nacional E internacional Hip hop, skate, graffiti Redes sociales Funk, bikers, street dance Soul, eventos Nos volvemos a encontrar El próximo miércoles de 17 a 19 horas Por la señal online De Radio Unia Esto fue Show Beats Junto a Leo Germán Y Marcelo González Más información en www.showbeats.cl Estás en Show Beats Estás en Show Beats Show Beats Show Beats Show Beats Show Beats Estás en Show beats St happened a year Estás en Show Beats Enании de Saldes La camisona de Saldes Tusment St Ceutas en Show Beats